Sí, debe haber respuestas sobre Pegasus. Columna de Santiago Harpin Góriguez. Escribo esa columna porque el deber del periodismo es buscar respuestas a derechos de interés público y también aquellos en los que se pudieron haber cometido graves excesos. Mi columna durante estos dos años ha sido enfática sobre los errores del presidente Gustavo Petro. Esto incluye las teorías de la conspiración, tantas y tantas sin rigor y sin pruebas. Sin embargo, en el caso de Pegasus ya hay suficientes hechos para pedir respuestas de fondo. La suspensión de Colombia al ECMO Group prueba algo determinante y es que el documento que leyó el presidente de la República en una improvisada locución televisada es real. He investigado el caso en detalle y de hecho tengo en mi poder las únicas respuestas oficiales de la compañía NS Group, creadora y dueña de Pegasus, y de la IMPA, la agencia de inteligencia contra el lavado de activos y el terrorismo en Israel. Aunque ninguna dio información concluyente por obvias razones, tampoco negaron que Colombia fuese cliente del NSO. Pegasus es un software que permite tener total acceso a los celulares de las personas a las que se les busca hacer inteligencia. Fue creado con el propósito de seguir los pasos a terroristas para evitar la pérdida de heridas humanas y proteger la soberanía en los estados, pero en malas malas puede ser una herramienta sumamente peligrosa. Así ocurrió en México. Denuncia de periodistas y líderes de la oposición fue imposible hallazgo de Pegasus en celulares con la violación al derecho intocable de la intimidad y la privacidad. Aunque el caso ha sido exagerado y exagerado por los amigos del gobierno en los medios oficiales, ya no del estado. También ha sido desestimado por los críticos a la administración solo porque quien lo denuncia es Pedro. Ese creo que es un error. Hay varias cosas en juego. Primero, la responsabilidad política del presidente al diplomitar años y años de construcción de reputación en el mundo de la inteligencia financiera para que Colombia tuviera acceso a la herramienta e información en la lucha con el lavado de activos. La suspensión de Colombia de ECMO significa un aislamiento absoluto a la información sobre transacciones y bienes en el exterior de narcotraficantes, lavadores, criminales y grupos armados y lendedores de armas. El presidente debió haber puesto el documento únicamente en poder de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes. No desclasificarlo acabando con el lugar que Colombia se armó en un proceso real. Hecha esa crítica, la pregunta fundamental que debe hacerse es por qué una agencia de inteligencia israel asegura que la E-Port de Colombia hizo una negociación con NS Group, con dinero en efectivo que fue consignado a un barco israel, en donde NSO tenía su point. No podemos confirmar ni negar que Colombia ha sido cliente debido a nuestras políticas de reflexión. Me contestó directamente el manager de NSO desde Israel cuando le pregunté para aclarar la información. Pedro ha dicho que con Pegaso seguramente fueron espiados los jóvenes en las protestas. Eso es falso pues hasta ahora no se puede probar. Pero lo que sí es cierto y que debe tener relevancia es que un documento existe y que es real. Al ser desclasificado, suspendieron a Colombia en un grupo que lo comunicó. No es menor. Hay detalles de cuentas. Una venta del barco Japoalín por un movimiento sospechoso y una trazabilidad con tres orígenes de fuentes diversas sobre el repetido proveniente de Colombia, que, según la IMFA, habría sido declarada en Israel. Busqué al general Vargas, quien en 2021 dirigía a la policía en reiteradas ocasiones. No contestó. Tampoco lo hizo en detalle María Fernanda Rangel, a quien supuestamente espiaron con Pegaso, según reveló un peritaje que expuso el tiempo. Pero todavía nadie sabe quién hizo. Aún cuando Petro puse la historia como un arma política sin seriedad, el general Vargas y el general Norberto Mujica, quien dirigía a la dipole entonces de verdad claridad.